Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, con el permiso de la mesa. Compañeras, compañeros diputados, muy buenas tardes, con el permiso de la mesa, presidenta. Con mucho gusto hoy hago uso de la voz en esta iniciativa de reforma que hemos presentado. Pues hay un dicho que dice que en el papelito, el papel lo aguanta todo. Hoy estamos buscando que en los presupuestos anuales se destine recurso real para la construcción y operación de los refugios para mujeres víctimas de violencia extrema familiar o de género. Como muchos ya sabemos, en 2016 en Quintana Roo se decretó una alerta de género. Los municipios de Benito Juárez, Quintana Roo y Solidaridad fueron los que tenían el más alto índice. Como legisladores sabemos que con voluntad y sobre todo con apego a la ley, siempre podemos mejorar nuestra legislación. Mejorar en nuestra legislación es mejorar en la sociedad de Quintana Roo en general. La ley de acceso a las mujeres a una vida libre sin violencia es una ley que se ha utilizado y que hemos reformado en particular en esta legislatura. En algunas ocasiones también nos hemos parado aquí a defender puntos que consideramos correctos y algunos que consideramos utilizan de manera incorrecta para privilegiar algunos temas en particular. Sin embargo, también me consta el gran compromiso de las compañeras y compañeros diputados de esta legislatura por mejorar la legislación en favor de las mujeres. Esta iniciativa de decreto, por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley de acceso a las mujeres a una vida libre sin violencia del Estado de Quintana Roo, propone poner manos a la obra. Y es que no solo basta escribir en la ley, porque nos hemos dedicado a escribir y también necesitamos ahora poner manos a la obra. Le agradezco a la compañera Aurora Paul que firmó conmigo esta iniciativa que presentamos. Y lo que estamos buscando es que en los presupuestos anuales, ahora se tome en cuenta la construcción de los refugios para mujeres víctimas de violencia extrema, familiar o de género. Pero no solo quedarnos en la construcción de los inmuebles, sino también etiquetar el recurso anual que necesitarían los mismos para darle este servicio a las mujeres que estén sufriendo algún tipo de violencia. Repito, compañeras y compañeros diputados, esta ley o esta propuesta de reforma no es una propuesta que se viene hoy aquí a decir que así tiene que ser. Sé que en comisiones vamos a poder debatir el tema. Sé que en comisiones vamos a poder, cada uno de nosotros, dar nuestra opinión respecto de este y mejorar esta reforma. Siempre buscando el bienestar en favor de las mujeres que están sufriendo algún tipo de violencia. Las diputadas y los diputados de esta decimosexta legislatura, pese a los comentarios que podamos escuchar de algunos dirigentes de algunos partidos políticos, es una legislatura que se ha comprometido a combatir la violencia. La violencia en todos los aspectos. Y es que me consta, repito, compañeras y compañeros diputados, del compromiso de cada uno de ustedes. Les agradecería contar con el apoyo de ustedes y que podamos con voluntad poder sacar esta reforma que va a beneficiar a las mujeres quintanarroenses. Muchísimas gracias.